¿Qué pasa con la ciudad de La Paloma? Y yo venía, salí de ahí, pasé cerca del puerto de La Paloma con rumbo y era de noche y no había ninguna referencia de la costa porque estaba todo oscuro, ninguna luz y bueno, se me derivó un poco el barco y al mejor cazador se le escapa la vieja, no sé qué puedo decir. ¿De dónde venía y hacia dónde iba? No, me faltaba, iba a Punta del Este, me faltaban 60 millas y venía de Angrados Reis. ¿De Brasil? Sí, de Brasil. ¿Venía solo? Solo, sí. Es una embarcación ya con unos años, ¿no? Sí. ¿Desde qué año se estábamos? Es en 1934. Así que es una reliquia. Y de alguna manera, sí, quedan algunos todavía. Sí, son la verdad muy buenos barcos. El peor enemigo del marinero es el cansancio. Venía con mucho acero usted. Y sí, de alguna manera y cuando estás en solitario es... Normalmente ando bien lejos de la costa, pero ahora ya quería llegar, ¿viste? Y digo, bueno, la chanfleo así, le aterrizo. Faltaba tan poco, ya venía medio cerquita y se me fue. Se me fue. La chanfleo así, se me fue.